La Adición La Adición La Adición La Adición También lo podemos hacer de la siguiente forma, para que se nos haga más fácil, podemos utilizar elementos tales como, tengo aquí tres, más dos, y aquí cinco, uno, siempre decimos que está la unidad y la decena. Hago la suma, para poderlo sumar, cuento uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y tenemos en la decena uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Obtenemos el mismo resultado siendo números o con elementos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tengo cuatro, cuatro, cuarenta y dos, más treinta y tres. Recordamos que los ubicamos unidades con unidades, decenas con decenas, uno debajo del otro. Tengo dos más tres, tengo dos elementos y le agregamos tres, es igual a cinco. En la decena tengo cuatro elementos y le agregamos tres, decimos cuatro, cinco, seis y siete. Espero que con esta explicación puedan realizar la actividad que está en la página y nos vemos en una próxima oportunidad.